Hola, ¿cómo estamos? Bien ¿Sí, venga, una o no? Sí De la zona, para que raspe ¿Listo, maestro? ¿Me acompaña con una canción o qué? Cualquiera, amigo, ¿vamos? Échale, vamos a echarnos esa que dice Todavía nuestra historia, o sea, ¿se acuerda de ella, no? Vamos, vamos a ver, sabonito Claro, claro Ay, amor Todavía nuestra historia, no se termina Y otra vez, el destino Nos pone a prueba Qué capricho tan grande Qué grande es plante Yo no sé qué le deba Y yo no sé qué me cobre Le pregunto al destino ¿Por qué contigo? Y le digo a la vida ¿Dónde está su cordura? Me contesta sonriente Es que estás vivo Y me dice indolente Que me hace fuerte Todavía no me cierra Muy bien la herida Muy bien la herida Que dejaste abierta Con tu partida Todavía nuestra cama Nuestra cama Se encuentra tibia Se encuentra tibia Y la mesa está puesta Por si, por si, por si regresas Todavía no me cierra Aún te sigo esperando Con ansias de amarte Todavía nuestra cama Nuestra cama está tibia Y la mesa está puesta Por si, por si regresas Le pregunto al destino ¿Por qué contigo? Y le digo a la vida ¿Dónde está su cordura? Me contesta sonriente Es que estás vivo Y me dice indolente Que me hace fuerte Todavía no me cierra Muy bien la herida Que dejaste abierta Con tu partida Todavía nuestra cama Se encuentra tibia Y la mesa está puesta Por si regresas Por si regresas Por si regresas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agüa